Muy buena gente, hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez es un video de clips del PVP Con ejemplos, con técnicas, con formas de manejarse Porque ya no es solo decir, bueno, esto es así, porque asá, no sé qué, la teoría No, hay más que teoría, yo jugué un montón de PVP antes de ponerme a hacer el video anterior Que se los dejo aquí Hay un montón de práctica, de hecho hay más clips Hay más, y hay más, quería hacer todo en un video Pero resulta que iba a ser larguísimo, larguísimo Así que si les gusta, les hago otro video con los demás clips Para que déjenme los comentarios si quieren la siguiente parte Así que bueno gente, vamos con el video Un primer video, les voy a hacer varios videitos, como ya les dije Para que vean diferentes técnicas y formas de hacer Esto lo primero que les digo es, les recomiendo empezar el PVP Después de un minuto 40 segundos del primero Porque fíjense que empiezan con 15 minutos Yo acá le mando, cuando con 14 minutos le mando al PVP Espero un minuto porque la gente suele mandar a los 15 en team Y hay que tener en cuenta eso En este caso, lo que les vamos a ver es con revólver con habilidad Les voy a mostrar como voy y como uso el revólver con habilidad Cuando me encuentro a alguien más, porque no tengo nada más Acá pueden ver, empecé en una zona complicada Pero esta es una de las formas Como les dije ya en el video pasado, que se los dejo allá Vayan con traje explodador y mascaradex de reforzada Como ven, estoy viendo que ahí escriben puntitos Así que como escriben puntitos, es muy probable que vayan en team Hoy en día van mucho en team por desgracia Uno no puede jugar tranquilo El otro día hice en stream varias veces con team Y me jodió bastante No me morí, creo que me morí una vez nomás No me acuerdo Pero bueno, ven donde tira la bengala Si empiezo por arriba, se tira ahí Y ahora se quedan acá, esperando hasta que pase algo Vamos a acelerar Va pasando dos minutos Esperamos, esperamos, esperamos Se escucharon disparos y mataron a alguien Se escucharon disparos y mataron a alguien Así que ya es donde dicen Creo que es mi momento para retirarme Así que me alejé un poco para que si usan la bengala No llegue hasta ahí La bengala llegaría hasta acá Más o menos Y es donde, sin querer atraje al zombie Mucho cuidado con esa sección Muy atentos con este movimiento que hago en este instante Fíjense que paso por el arbusto Y ahí me ve Es justo en esa sección En ese pedacito no hay arbusto Acá no hay arbusto Así que si se ponen acá los ven Es en forma de L Esta sección no tiene arbusto Así que tengan cuidado con eso Y ahora vean como se usa la pistola con habilidad Ya es la hora de abrir la caja ¿Y qué pasa? Vemos a un tipo Tiene traje nivel 4 Olvídate Me tira la bengala Me voy a la verga Olvídate Olvídate Y listo Con la pistola con habilidad Pueden huir Retranquis A menos que estén en team Si están en team Bueno va a estar complicado Ahora van a ver cómo se hace Si los otros están en team Pasemos al siguiente video Muy bien gente Si se preguntan por qué tengo otra ropa Y es de día Es porque Grabé mal Grabé mal Y van a ver que El video anterior O sea los segundos anteriores Que vieron La cámara estaba arriba Así que nada Tengo que rehacer Esas partes Porque es importante Que vean la vida Que tiene mi personaje Así que bueno Ahora les voy a ejemplificar Cómo es con escopetas Con escudo En un pvp Esto es con el nerf Del hk Y del mp5 Veamos qué pasa Acá yo ya sabía Que estaba otra persona Que había otro Porque me habían matado Yo fui con rifle Para probar algo Y me mataron Fue muy rápido Y acá digo Bueno voy a intentar Stunearlo No lo pude stunear Porque es re jodido Meter el stun Y ahí es cuando El tipo dice ¿Qué hago? Tiró a bengala Fue un peligro Intentó stunearme Cualquier cosa Cualquier cosa Ahí Fue un peligro Intentar tirar a bengala Porque miren todo lo que me bajó Y acá yo retrocedo Y el zombie De hecho el zombie Me fue a perseguir a mí Pero él le pegó al zombie Así que me salvó En ese sentido Y fíjense cómo me baja la vida Y fíjense cómo él Se distrae también Con el zombie Y ahí yo retrocedo Lo importante es retroceder Retroceder Atacar Retroceder Atacar Es una base Para el pvp Porque tienen que atacar Cuando sepan Que están en ventaja Si están en desventaja No ataquen No peleen Si están en desventaja Y acá Él todavía creo que no sabía Que la checa ganaba La checa perdía Porque Fíjense que retrocede también Seguro ya estaba Fue el de vida Yo digo bueno Si va a ser tercer Agarro el cofre Y él dice Bueno intento stunear No intento stunear Tiro a checa ¿Qué hago? Ese es el instante Miren esto Acá tiro el stun Cuando está justo al lado Un centímetro más En sus pies Le daba el stun Y lo desaparecía Pero no pasó Pero esto sirve Pero esto sirve para ejemplificar Cómo se gana Con escopeta Con escudo Al HK Con traje de explorador Fíjense Él dice Ya gané Ya gané Dice el tipo Pero viene la vida Miren la vida Él tiene 45 Yo tengo 67 Y retrocede Y retrocede Retrocede Dice no Estoy en desventaja Voy a perder No sé qué Así que yo digo Bueno me agarro la caja Total A la larga Me puede llegar a ganar Y yo digo bueno Entonces voy a intentar Stunearlo Olvídate Intenté de stunearlo Él dice Ya está Estoy en ventaja Así que lo persigo Yo estoy a mitad de vida 59 de vida Ahí está 50 contra 83 Veamos qué pasa ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue el error? Miren su vida 7 7 El error fue usar Una sola curación Ese fue el error Si usaba doble curación Seguramente me ganaba Y por qué En sí También le gané Porque la escopeta con escudo Le gana Si hacen los intercambios Mal Gana la escopeta con escudo Tienen que saber Hacer bien las cosas El tipo no estaba seguro Todavía que Perdí la checa Contra la escopeta con escudo Pero tengan en cuenta Que pueden llegar a perder Si no tienen sopas y raciones Como doble curación La hizo muy bien Dentro de todo igual La hizo muy bien Y yo estuve por morir Ah Porque estaba en desventaja Vieron que yo estaba con 50 Y el 83 Si yo estaba con En igual ventaja La escopeta le gana Sí o sí En iguales condiciones En ese sentido Le gana A la checa Eso es para que sepan Cómo el nerfeo De la checa Y el mp5 La hicieron verga Pobre 77 Va a aparecer unas cuantas veces En el video me parece Así que bueno Queda como lección De que la escopeta con escudo Aún cuando fallase el stun Le gana Pero Ahora verán lo demás Siguiente video Aquí estamos otra vez Vean como inicio Yendo por un costado Este es un costado Que suele ir Pero sin equivocarme así Estaba testeando algo Con la escopeta Y el rifle Vean 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 Lo que quiero que vean Es en un momento Vean como veo Dos personas Y estos Cómo reaccionan Intentan atacar No estoy seguro Si son aliados Son enemigos Son aliados Tengan miedo Cuando ven dos personas cerca Si hubieran sido aliados Con seguridad Los hubieran perseguido Pero tal vez No estaban seguros De ser aliados Aún Ojo Esperamos Voy otra vez Tiro una bengala Para ver si están juntos No están juntos Así que no estoy seguro Ahí veo el chat Justin LOL Come kill Él dice LOL Ven a que te mate O algo así ¿Saben quién es Justin? Es un jugador Que siempre me encuentro En el PvP Y que mi clan se lo encuentra Y va en team Y ya tengo la historia Del chabón De que él suele ir en team Así que tengo que tener Cuidado con eso Así que bueno Sigo observando Veo que hay un tipo Que viene en línea recta Hacia donde está Justin ¿Y qué arma está usando? Escuchen el ruido Está usando rifles Si está usando rifles Es muy Muy Probable Que sea team Sucede mucho Es poco probable Que se encuentre en alguien Que le haga uno contra uno Con rifles Porque al rifle No le gana nada Uno contra uno No le gana la escopeta En sí O sea Le puedes llegar a ganar Pero es jodido No le vas a hacer Uno versus uno A alguien con escopeta Con escudo Con rifle Y la HK Le puede ganar A la escopeta con escudo Si lo hace bien Si lo hace bien La MP5 Más o menos Como que no Pero cuando ves Alguien con rifle Ya sabes que alguien está Que es muy probable Que esté en team Y sabes que hay otra persona más Y tenés que evaluar La situación ¿Qué tenés vos puesto? Ahí evalúan la situación Dicen ¿Y es team o no es team? ¿Me quiero enfrentar a un team? ¿Estoy dispuesto a enfrentarme a un team? ¿Con esta escopeta con escudo? ¿Con este rifle? ¿Con esta ropa? No Claramente no Ahí se puede ver la escopeta Del rifle que está casi roto Y no Claramente no voy a enfrentarme a un team con eso Así que bueno Adiós Me voy Y me voy Listo Huyo nomás Y si vienen por mí Corro nomás Pasemos al siguiente vídeo Muy bien Observen esto Otro ejemplo de partida Empiezo la partida Voy por acá Veo si hay alguien Sin querer llamo al gordito Digo no Me voy por otro lado Sigo, sigo, sigo Me fijo acá Ven por de paso Paso agachado por acá Mucho cuidado Porque acá pueden aparecer gente en este arbusto Y no les llegaron a dar Acá es donde tienen que prestar atención Fíjense Un detalle Que yo no me fijé en ese caso Al no tirar bengala para revisar este arbusto Acá podría haber alguien Y acá podría haber alguien Y me hacían así Eso no lo pensé ahí Ahora tiro bengala No hay nadie Y nada Me quedo ahí Digo bueno Vamos a acelerar Pasamos al por 8 Fíjense como pasando el tiempo Se ve el minutero ahí Sigo esperando Sigo esperando Hasta que avance Hasta el tiempo límite Dice 0.15 0 Tiro una bengala A ver si hay alguien 0 Caja disponible Agarro las cosas Y me voy Y vean el camino que usé Pasé por abajo Me llamo a un gordito Y lo disperso Lo pierdo Y eso es todo Esa es toda una partida de PvP Van a tener partidas de PvP De este estilo Acá es donde pueden tranquilamente Ir con un revólver con habilidad Para que no digan Si o si Tengo que pelear Y matar gente No Pueden tener partidas de este tipo Donde van Revisan con bengalas No hay nadie Y pone con traje explorador Con un revólver con habilidad Y se van Listo Yo me fui con traje nivel 4 Otra copeta con escudo Con habilidad Mal pedo Siguiente video Muy bien Este clip Sirve para ejemplificar Cómo es Perseguir a alguien Y que no siempre matar Es importante No siempre ir y matarlo Es lo más importante O sea Hay casos donde sí Hay casos donde no Porque puedes matar a alguien Rápido Con traje nivel 4 Con HK Y te da todo Te deja todo Te deja la HK Te deja el traje nivel 4 Te deja la ración de las sopas Y es Wow Espectacular Pero este caso No lo es Acá me dejé de llevar Por mi C de sangre Acá yo sabía que iba a ganar Tenía MP5 El otro tenía traje explorador No tenía nada Ninguna chance Ninguna chance Así que Miren Miren esto Miren lo que dura la pelea El desperdicio De ropa De escopeta con escudo Porque cada golpe que me mete Es un golpe menos Y cada ráfaga de MP5 Son 4, 5, 6, 8 tiros Que mete Y yo perdí un montón De durabilidad Miren mi cajito Ya está en rojo Cajito en rojo El tipo sigue Ahora atrajo zombies Gran error ¿Y qué pasó? Lo mataron los zombies Como vieron Casi no me bajó la vida Ustedes pueden ir pausando el video Ahora yo me alejo Y me cambio a rifle Para matar a los zombies De hecho casi me matan los zombies Los zombies me hacían más daño que él Si venía otro jugador Está ahí muerto Por eso usé una inyección Y miren la recompensa Esa es mi recompensa Media MP5 ¿Y saben lo que gasté? ¿Saben lo que gasté? Miren la durabilidad del traje Miren la durabilidad De la escopeta con escudo Esta Porque esta estaba casi rota Miren esto Y ahora miren esto Se gastó un montón Me gasté bastante de escopeta Un montón de ropa Curación Al tipo lo podría haber ignorado Haber ido por el cofre Y si el tipo me peleaba en el cofre Bueno le peleaba en el cofre Pero Claramente iba a intentar huir No iba a pelear tanto tiempo ¿Lo perseguí por todo el mapa? Para nada La lección es De este clip Es No siempre perseguir a alguien Porque no siempre es buena idea matarlos A veces es simplemente mejor ir al cofre Bueno gente ¿Qué tal? ¿Qué tal estuvo el video? La verdad Fue un video Muy práctico Con la técnica Con los ejemplos Cosa que no estoy acostumbrado a hacer Estoy más acostumbrado a hacer teoría Porque esto es así Por esto y lo otro La verdad que acá tiene mucha práctica De hecho hay cosas que van a ir cambiando Porque el PvP es muy dinámico Así que es muy probable que Cambien más las cosas Si les gustó Denle like al video Suscríbanse al canal Activen la campanita Después en la descripción Tenéis mis redes El Discord El Instagram El Twitter Y la plataforma mora Donde hago directos casi todos los días Bueno gente Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Adiós Adiós